Caminando por calles extrañas de la gran ciudad Caminando muy triste y muy solo, te quería encontrar Pero si te encontré, del brazo de otro No me molesté, por mí te lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Ay pero dime, 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 por qué me engañaste Si siempre juraste, que era yo tu adoración Ay pero dime por qué, no me esperaste Este mismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me juraste El tiempo no voló Pero que ingenuo de mí, como fue aquel que me amabas Igual, igual como yo te amo a ti Ay pero dime, 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 por qué me engañaste Si siempre juraste, que era yo tu adoración Ay pero si te encontré, del brazo de otro No te molesté, por mí te lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado con otro querer Espequismo de amor Espequismo de amor